VOLOBANER Bienvenidos a VIDEOPOLOBANCAST El podcast más chingón Yo soy Rolando Alias Ratcliff Alias Tito Y hoy vamos a empezar con la porquería que comemos Bueno, hoy va a ser una bebida Por fin Es como un momento histórico La Coca-Cola Life Que según es nueva, productora ahí tiene la suya Que está congelada Estuvo un gran rato en el... Las compramos hace como una hora Productores fan de Coca-Cola Moritz ¿Eh? Él va a ser Principal juez de esto Podemos poner 6 Pero si le pone 10, es 10 totales O lo que le ponga él Vamos a probarla Sinceramente Sabe como Coca-Cola rebajada con agua Debe ser como el hielo Bueno, pero... No tiene hielo Bueno, no tiene hielo en sí Sería... La Coca muy fría Pero... No es tan dulce como la Coca normal Y... No sé... No me gusta... No creo que sea más sana que una versión normal de Coca-Cola Tengo entendido que está endulzada con azúcar Mitad de azúcar y mitad... Creo que esparatame o estedia ¿En serio? Este... Ah sí, azúcar y estedia Ahí dice... Quien chiquito Y eso es bueno Pues es como tapar el ojo al macho Es como... En vez de ingerir totalmente todo azúcar El estevia sé que no es tan malo Es un endulzante proveniente de una planta natural Y la neta sí es dulce a un chingo He comprado los sobres de este día y sin dulce Pero la combinación entre azúcar y estevia Aquí es algo culero La neta, no lo recomiendo Está horrible No, entonces me lo puedo tomar No, porque tengo sed No, ahorita hablaste de refrescos Ayer no... Tengo ganas de probar sarasa No había... No encontré un lugar donde vienes tan sarasa Creo que ya está extinta en Veracruz o algo así Veracruz en lo que hace es el jarochito Ajá Que de todos los sabores son culeros Medos en la jarasa Jarochito es porque si es de Veracruz O puede ser de Yucatán Y le pusieron un jarochito o algo así Nomás por... Por el lulz Pero si es de Veracruz entonces es el jarochito Ya me hiciste dudar Jajaja Creo que sí Tiene un jarochito supongo ¿Crees? ¿No? Bueno... Vamos a decir que sí Pero la zarasa es mi refresco favorito De ahí sí es la mirinda Mirinda o fantasma? No, no La mirinda 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 Porque la Fanta ahorita se va culera Claro que se va bien chido Mira, los productos de Pepsi me gustan todos Tiene sangría y Coca-Cola creo que no Tiene del Agua y Ponch El del Agua y Ponch es de Pepsi, ¿no? Coca Ah, sí es de la Coca Ah, sí es de la Coca Sí Pero no tiene gas A mí me gusta que no tenga gas De hecho me gusta más... Puedo tomar más Pepsi que Coca Porque la Pepsi tiene poquito gas No es tan fuerte como la Coca Mira, yo soy Team Pepsi Neto Yo... Bueno, es moradita Es moradita Es que donde trabajo Enfrente La vecina Tiene... Vende productos de Pepsi Entonces desde que soy morro Como es el local de negocio Familiar Pues desde niño Siempre vende Pepsi Entonces... Ah, sí? Yo he conseguido más Pepsi que Coca Y... La Coca sí me gusta también, pero... Otro refresco que casi no duró mucho Un buen sentado Ese era mi favorito de Coca Sí, sabía muy bueno Estaba bien perro De hecho en el LF Cuando fuimos al Comercio de Zelda Sí, ya lo probó Ahí estaba... Y yo me tromé De hecho hicimos un podcast Pero... No sé... Grabo bien el audio Está bien chido ese podcast Sí El... Salió una versión de fresca Que era toronja Roja Sí Está perrísimo Los comerciales Porque era toda la gente sudada Y así asco Que apestoso No sé Como un pedo... Sucio Un pedo Se te antojaba la pinche toronja roja Estaba bien chido Mi mamá se volvió viciada esa cosa Tomó... ¿Hace cuántos días no se tomaba Unos dos litros de esa cosa? Porque compraba... En la mañana compraba Y en la... Y cuando regresaba del trabajo Se compraba otra Y este... Y de repente dejaron de venderle Y mi mamá se desesperó Y estuvo un tiempo en donde Quería... Quería probar algo parecido Pero nomás no había De hecho... ¿Será que en otros países O en América... En Estados Unidos Vendan la... Fresco de toronja? Si es normal que ya no y tal Porque yo recono... Ahora no sé cómo es en Estados Unidos Nunca he ido a Estados Unidos Pero alguien que vino me dijo Que cuando vio la masalita leaf Le sacó de pedo Porque en Estados Unidos No vendan la fresco de manzana Según... Hace unos 10 años 15 años que me dijo eso Entonces no sé Si en... Que hará frescos vendan aquí Y que no vendan allá O que vendan allá Y no vendan acá Es de esos... Es de esos los vendan Solamente en Brasil Y aquí No sé... Luego... ¿Has probado los refrescos de Waldo? Los que nomás dicen Coca o... O... Naranja Como a gallo cola Ándale Es una... O chivacola La pluscola Que ahora es bicola Me gustaba mucho Y es que... Y fue de las primeras Carrazo Y fue de las primeras que tenía Que era el bolso Era casi un garrafón 3 litros Entonces es que voy a hacer Con tanto refresco De hecho Fue tan potente El pluscola O la bicola Que aquí en Rapalel Cuervo Había una distribuidora de bicola Que cerró Mamó Como dos Distribuidores de bicola De aquí de Veracruz Porque todo el mundo compró Pluscola Era barata y era un chingo Creo que valía 9 pesos 3 litros Cuando la coca valía como 16 Entonces Mamó Así Coca-Cola 9 de cada día Salvañiles Proferían la bicola De hecho Cuando iban a secundaria Puyo feliz Iban a secundaria de soledura Entonces estaba hasta el final Haciendo 36 Ajá Estaba hasta el final Entonces recuerdo que Pues había una tienda Estaba hasta atrás Y había un hoyito por ahí Podías llamar al tendero Y venía y te decía Lo que querías Entonces un día Pedimos bicola Y salía algo del hoyo ¿no? Quienes refresco Quienes refresco Trabate Entonces pedimos una bicola Entonces el vato meto la bicola Pero nadie la cacho Entonces cayo Y se aprió Y hacía presión Pero las pinches rapiñas De los compañeros Aún agarró Y esperaba que se bajara la presión Y empezaba a hacer A hacer la botella Y decían Canto de la tierra Que horror Pero si Si era muy fan de la bicola Ya no es tan popular Pues fíjate que yo no he encontrado tanto Pero De repente Como decimos Fue un boom ese de refresco Que en todas las tiendas había Es como muy del precio Porque En bicola Mamó por el precio Porque el sabor Pues si sería chino Entonces se ve muy bien Y es como el Little Caesars Que Arrasó con las pizzerías Aquí en Marajos Por 69 creo que pesos Si No me gustan las pizzerías No a mi no me gustan Si Que lo mataría pero Chistos Ah Continúa entonces con los refrescos De refresco Uno de los que me encanta Pero ya no lo tomo Ya sé lo que no lo tomo Porque Pinche azúcar el que tiene Es el Tonicón A mi me encanta el Tonicón Yo además lo probo en ocasiones especiales Porque Arroba Que le puedo decir al respecto Tu puta madre Pinche puto Es que sabe muy bueno Pero no podría tomar mucho Es porque luego mastigaría Desempine dos litros En una sentada Una hora Así No mames Pero está bien perro Ya es caro De hecho En la cuenta de twitter Arrobas en la pinche cuenta de twitter de tonicón Y además te responde como a los tres meses Ah muchas gracias Jajaja No manches No se que has visto Que le falta un twitter A los de tonicón Amo su refresco Besos y abrazos Besos y abrazos Que otro refresco me gustaba mucho El ginger ale Nunca lo he probado Antes lo embotellaba Creo que pepsi Ajá Pero luego lo dejó de embotellar Y él la embotella peñafiel No se que grupo sea Pero miren el ginger ale Ahorita peñafiel le ha sacado dos refrescos Que es como una limonada Y una anaranjada Me gusta más la anaranjada que la limonada Y saben muy buenas Se ven bien chidas Muy perro Me molesta que salta un poquito Debería ser unos tres litros Si venden dos litros Es que venden dos O sea es una cosita así Pues yo quiero tres Tres y medio Si ya te he costumbrado Si ya Aquí vamos a decir Si eres team o no eres team Todo el mundo amaba a Dr. Peeper Te gusta o no te gusta Yo no No me gusta Eh Me es indiferente Si me lo dan Me sabe guacara esa madre Sabe como A mi me sabe como a Tupsy Pop Con gas Me sabe a ¿Cómo se llama ese medicamento para la tos? ¿Cómo se llama? Ambroxol Sabe como a Ambroxol esa madre Sabe a medicina guacara Pues allá en Gringolandia es muy famoso Es que Piche para la locura Se cargan entonces No sabe tan mal No es el refresco más chingón del mundo Pero pues Se me hace muy dulce Demasiado Un día los dije Que para que todo el mundo lo mama El Dr. Peeper A ver que pedo Y ya voy O no se si la fórmula mexicana O debe ser la misma supongo yo Este Dr. Peeper Pero no se si Tiene que ver una variación De hecho hubo un video Ya en Youtube Donde decían Cuál era mejor Si era la coca de vidrio Que se supone que es la que se envasa aquí en México O la de plástico O la de plástico Y mucha gente prefirió la de vidrio Porque es de azúcar de caña O no se Un azúcar natural Mientras que la otra es un azúcar sintética Y por eso sabe más rico O más dulce De hecho el mejor producto de Coca-Cola que tiene Es la coca botellita Osea riquísimo Si Pero bueno Lo más importante de calificación ¿Cuánto le das? Cuatro Cuatro Tres Si Si Yo le doy un seis De verdad no Que no sabe a coca Si sabe a coca rebajada Tu ¿Cuánto? Un siete Si No sabe tan nacida como la otra Si no daña no sabe El productor tiene piedritas en las riñones de tanta coca Nah Ya no Ya no Ya no La misma coca es La estudia Pero bueno No le recomiendo la verdad sinceramente No compren la otra versión Esta No más No De Coca-Cola la que me gustaban Porque era una invitación barata Era la Coca-Cola vainilla Que no superaba la Coca-Cola Osea había un neve y ligero tono de vainilla Y la Coca-Limón Creo que también hubo una Pepsi-Limón Si Si hubo una Pepsi-Limón Pero No sé Ta Coca-X Hay una en la Cherry Coke Que nunca le he probado Pero Pues no sé No sé No sé Un rincón que me gustó mucho Que venden aquí a Baracruz Es el Tepehwani Ajá Que es cerveza de raíz en refresco A mí me encanta ese refresco Pero ahora vamos a reseñarlo Porque yo no No recuerdo haberlo probado ¿No? No Nunca me has traído Siempre hablas de él Pero nunca me has traído Cabrón Ah Hay un refresco que sabe bien chico Si es un refresco Que se llama Manzanita Zacatlán Creo que lo hacen en Puebla Es muy hipse ese pichillo refresco Raro que lo encuentres Ay si quieres ponerle un fredor ahí La botellita así vale 10 barros Pero sabe como a sidra Pero el refresco sin alcohol Pero sabe riquísimo Ay Tienes que saber Para la próxima te voy a traerlo Se ve muy bueno De hecho Eh Si mi familia dice que en navidad Es como una ocasión especial Compramos dos cajas Para toda navidad Navidad Si Es un puente de refresco De Hasta toda esa semana De lo que es Pero es que navidad Y año nuevo es una semana Pues toda esa semana tomamos Este Manzanita Zacatlán Porque es como que puta Nomás chingando este mundo Pinche diamantes que tiene toda tu familia ¿Team Squirt o Team Fresca? Team Fresca Ah Fresca Si Fresca por mucho Si Es que desde que sacó la de toronja Me Me costó bastante Es que el Squirt no se Se ve muy Es que el Squirt sabe demasiado ácido Y la fresca O mucho Como cuando tomas Como siento que me rasca Y me corta las cuerdas locales O algo así Las debilitas Siento algo horrible La garganta con el Squirt El Crunch Fíjate Se ve muy raro que Utilizan un refresco Como ingrediente Para hacer una comida Como el Ah Como el El Crunch Los dicen para hacer los cocteles Para preparar la salsa de cocteles Si Es como que algo muy raro Yo estuve trabajando En un negocio de mojarras Y me decía Una de las chefs Me decía No lo digas a nadie Pero uso Crunch Para el cocktail Y yo Luego me enteré que todo el mundo lo hacía Si Todo el mundo lo hacía El tema famoso secreto Pero hay unos que utilizan refresco Viste con los que utilizan refresco de naranja Marca tipo chedravio O marca genérica Que no es ni falta Mi hermana Hace un estofado De res Y le echa coca cola Sabe muy perro Si sabe muy bueno No se que tiene La coca se lleva con todo Siempre para hacer carne Y para quitar sangre de las paredes Fíjate un día quise limpiar mi baño En el lavabo que es el caristán Este se pega mucho lo que es el sarro Ah si Esta madre tiene un chingo de rumores Y... No espérate Compré el pinol Que es para quitar el acido No para quitar el sarro Es como un tipo de gel Ahí lo dejé como media hora Fui a limpiar el taller Ni vergas Y tenía pepsi ahí No era coca No era pepsi Porque no era coca Y le eché esa madre al cristal Dejé coger como 10 minutos Fui a limpiar Y se quitó el sarro Y me quedé No mames Ahí sirve El nombre de la poquería que comemos La pepsi No mames Quita el sarro Mira esta cosa es más fuerte Entonces también sirve Los saludos Ahí viene lo más bonito Voy yo primero Porque este tiene toda una biblia de saludos Les doy mando mis saludos A todos mis seguidores de twitter Que son como 20 Nada más Pero les mando mis saludos A Lu Que dice que si nos ve Porque le dije Yo pensé que No nos veía Pero si Lu un amigo del Tecno No nos saludos Lu y a Mayra Que me encantó la playera de Mayra de Zelda A Diego A Carito A Poke A Man Muchas gracias por la playera esta chingona Y por el DC A Nuri A Mari A mi novia A Tere Lucho Vaca Mariela de los dulces y la porno Y... Y ya Yo quiero mandar saludos Arroba Chico Maravilla Que nos dicen que no le amo los tweets O las cosas por papel Pues mira hijo Es que no nos vamos a acordar de todos Yo la verdad no me acuerdo Perdón No No digas que hace cada persona Tú manda los saludos ¿Cómo se usa ese deporte japonés que utilizan una falda? Aikido Creo que Aikido Arroba Kenneth El Beto Arroba Koshka Koshka Arroba Darkamen Saludos votos Me pidió un bunch de saludos Arroba Angel GDL Desde el otro extremo de la ciudad de México Me pidió saludos Arroba Samircito Como si fuera muy difícil Es Twitter por Dios Nada más Puede ser de Yucatán Y enseguida llega el Twitter Como si fuera Chabelo O algo así Cuates de provincia No sé Nuestros cuates de provincia Nosotros vamos a una provincia ¿No? Ah Sí De verdad sí Sí Putos chabelo Nunca dijo Cuates capitalinos No No dijo nada ¿Sí? No Yo estoy amargado porque siempre mandé mis tapitas de Duvalid Y nunca escogía Cuando se tiraba en la alberca con el montón de cartitas Y dije ¿Para que agarre la mía? Porque quiero mis tapitas de Duvalid Nunca Yo siempre quise ir al concurso de Tornado de dinero Agarrar dinero así Pero Ah iba de leyendas del templo escondido Y le decía Agüeo voy a poder pasarse antes de tres minutos Es que había chambos que se atoraban en el primer puzle Chacos idiotas Nunca había jugado videojuego en su vida Eh Sigo Arroba ingenierillo Arroba Güero Corleoneose Corleoneose Ajá sale Saludos guato Arroba hi my name is fox Arroba Lickchims Yo creo que es el CEO Porque dije en el capítulo que he bajado que Arroba el señor Chango era el CEO de Press de PSP Creo que es Lickchims No sé No sé Saludos igual Y me regañó porque no salió Metal Gear Solid Pero por algo era el top de juegos que había jugado Porque obviamente Metal Gear tiene que estar bueno Y me regañó a mi top 2 de PSP que no fue Este Rival School y bueno para Capcom Sí Es que bueno pero Capcom no debe salir ahí porque no es para play Es de console Es de Arcadia En play está bien lento ese juego Está chido pero está lento Arroba Me acaba de seguir Arroba Me dijo que es retear a tu fan de este programa Que le encanta Que nos ama Que tiene esos posters Imprime Ahí en el cibercafé en sus fotos y las tiene en su cuarto así Gracias chau Sale Besos y abrazos No olviden suscribirse Dale a compartir Y manita arriba Y este Deberían proyectar una clase de esta escuela Si miran Si miran estos güeyes Bueno Sale Besos y abrazos Bye Chau Chau